Este caso que hay, estas preguntas constantes que hay de por qué están abiertos los Electra, por qué están abiertos Coppel, por qué está abierto aquellos, por qué aquel no está abierto. Bueno, pues básicamente porque, pues ya les había yo comentado, ¿no? Que hay una diferenciación de criterios de por qué sí y por qué no. Básicamente Electra está abierto porque adentro de sus tiendas tienen a Banco Azteca. Y Banco Azteca, entre otras cosas, tiene el contrato de pagar programas sociales del gobierno federal y por tanto, pues no las van a cerrar, van a permanecer abiertas. Hay al interior de Grupo Salinas y de Electra, pues las denuncias que hay igual en otras empresas de que hay gente contagiada y que el Grupo Salinas los está dejando al abandono, ¿no? Básicamente. Pero entonces, bueno, pues esto es lo que hay en torno al tema este de las tiendas Electra y de otras tiendas. Insisto, no hemos terminado de resolver aquí en México quién sí tiene que estar abierto y quién sí no. Y entonces, la otra parte, vamos a la otra parte, un escalón más abajo. Y cuando digo un escalón más abajo, hablo también de un escalón en donde habemos millones de mexicanos, ¿no? Preguntándonos, bueno, ¿y a nosotros qué? Y particularmente me refiero ahora en este caso a esta imagen que me están pidiendo que comentemos de los comerciantes en Toluca, en el Estado de México, que han comenzado a enfrentar pues los primeros efectos de las medidas que ha tomado el gobierno estatal del Estado de México y el gobierno municipal en Toluca, como ha sucedido en otras ciudades en el país, y terminó una reunión de negociación en una corretiza que le pegaron efectivos de la policía municipal a los comerciantes ambulantes. Estaban tratando de negociar, déjenos vender, vamos a guardar la sana distancia. No llegó a buen término la negociación y terminó esto en una corretiza. Ha tenido que salir al ayuntamiento de Toluca, ya saben, a pedir disculpas, que no saben quién dio la orden, lo que sea. Lo que está pasando, y voy al tema y cierro esta reflexión, lo que está pasando en muchas zonas del país, lamentablemente, es que hay muchos grupos de comerciantes, de vendedores, básicamente hay mucha gente que se dedica a esto, vive de esto, que hoy está con una seria preocupación porque no hay sustento, no tienen ventas, no les están dejando instalarse. Nos planteaban hace unos días, oye, aquí nos decían en Coatzacoalcos, no dejan que se instale el tianguis, que viene determinado número de días aquí a la población, pero está abierto Walmart y está abierto Soriana, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, esa es la complejidad del momento, de la urgencia que hay. Por un lado, el gobierno tratando de mantener que las cadenas de abasto estén abiertas, quienes tienen capacidad para mantener económicamente, logísticamente, las cadenas de distribución, entiéndase que haya productos para que la gente vaya a comprar comida, pues son las grandes cadenas. ¿Por qué tienen centros de almacenamiento, tienen transportes, etcétera? Y entiendo que están tomando medidas para que haya cuidado ahí en los centros comerciales, por un lado. Por otro lado, pues en estos lugares, en los tianguis, en los centros comerciales callejeros, es casi imposible poner control. Sucedió hace la Semana Santa en el Mercado de la Viga, aquí en la Ciudad de México, que era un día de amontonadero normal, el jueves santo, porque fueron a comprar el pescado, porque es una costumbre, una tradición, y tuvieron que cerrarlo de manera emergente. ¿Por qué? Porque no hubo conciencia. Si hubiera conciencia, probablemente hubiera guardado todo el mundo su distancia, llevar cubrebocas, etcétera. Eso no sucede. Seamos claros y directos con el tema. Entonces, pues ahí estamos ahora entrando a esta fase complicada, muy compleja, muy difícil, en el que prácticamente todos tienen razón, si vamos desde el punto de vista económico y de sustento, ante la falta de apoyos, además, estatales, municipales y federales. Y por otro lado, pues desde el punto de vista de la salud, quienes sí están guardando sana distancia, dicen, no es justo que tales personas estén en la calle haciendo la vida normal, y nosotros sí estemos resguardados. Ahí estamos entrando a esta zona difícil de polémica y de tratar de resolver con precisión quién tiene la razón. ¡Gracias!